hola chicos chicas bienvenidos 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 a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a fifa 2022 chicos y chicas así que estamos aquí en el nuevo vídeo aquí trayéndole este vídeo chicos para ustedes de deporte chicos porque a mí me gusta mucho este deporte yo lo juego lo juego acá en mi país yo lo juego mucho me encanta este deporte chicos así que espero que les guste el vídeo suscríbanse denle like al vídeo así que si no están suscritos todo gratis chicos suscríbanse gratis gratis ahí dice suscribirse activa esa campanita cuando yo subo un vídeo youtube se los notifica gente así que esperando aquí el partidito chicos se viene psg inter de milán chicos y estos chicos el partidito y se viene chicos todo preparado arrancamos y viéndose el activo lo gano en el último minuto chico nos vamos a estar a tiempo y si no y el rival que responde bien y el rival que responde bien y el gol así que sigan viendo el partido y si solo voy a dejar que lo puedan hasta el final chicos estaba pidiendo por apoyo si los tiene con esto romper el empate se viene y el gol un gol si lo abre pero esto sigue se lo hacía pero la definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol esa pelota que va por la banda el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego ahora se viene un saque de meta edín seco calentamos la garganta empezamos a gritar a ver que pasa si lo clamaron en la innovación yo creo que la intención fue buena Fernando lástima que esa pelota no quiso entrar han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón para romper el empate se viene impresionante de alguna manera lo tapó ahí está ahí está el cabezazo no puede ser salido por poco cuando la pelota no quiere entrar por más que haga las cosas bien ella hace lo que quiere la otra martínez atento que se viene que cerca todo el primero falta mucho todavía ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador pero todavía nada y desde el punto penal Mario la ocasión para darle ventaja a su equipo había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar a ver quién lo patea y gol lo cierra ahí vemos de nuevo la reiteración vaya calma para patearlo hay que tener sangre fría para pegarle de esa manera y es que seguimos con el partido 1 a 0 no hay que dormirse los laureles Mario este equipo va ganando esto siempre es bueno pero que no se vayan a acomodar en la situación aunque esperamos más de este super equipo del Paris Saint Germain la diferencia es mínima pero de momento están conservando ese resultado otra pérdida de balón 10 minutos para que se termine el partido el que asuma más riesgo se queda con el partido le quedan pocos minutos que bien que pasa en la pelota la tienen Donovan sin problemas Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo, lindo el ambiente es para seco y lo mata gol llegó el empate justo a tiempo y no lo va a alcanzar Fernando eh se les escapó, se les escapó y encima termina en gol a jugar hay tablas en el marcador uno para cada uno se juega ya el minuto 90 de este partido ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo podrían quedarse con el marcador igualado el árbitro que señala el final del partido se viene el tiempo extra se vienen los tiempos extra no habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido gran corte defensivo ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante esa pelota ha salido al lateral va a jugar por el costado tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa Timo Werner Christian Pulisic esto ya lo tendrían que aceptar como un baile pónganle música todo lo que quieran magistral ya se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia hay cambio en el Paris Saint-Dermain comienza ya el segundo tiempo extra prepara la garganta de Fernando porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo si lo clavan lo ganan que bien se lo han quitado ahora pueden respirar tranquilos le están quedando 10 minutos a este tiempo extra Phil Foley buen corte justo a tiempo 6 minutos más por jugar en esta brillante prórroga esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego vaya espectáculo de toque que está dando este equipo parecía una convención del bañiles de tanta pared que venía levantando y se cayó todo Christian Pulisic en la pelota inánimas gol formidable la comba sin lugar a dudas este será el gol decisivo un tanto quedará de que hablar veamos otra vez ese gol el partido se ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación de este equipo local me parece que el resultado es justo a pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido la diferencia entre uno y otro la merecía